Las noches en Rosario tienen una magia particular, una de las actividades que se realizan en esta fecha del año es el festival de las colectividades que reúne a 32 colonias de todo el mundo. Los participantes son extranjeros que han emigrado al país gaucho o tienen descendencia de países como Irán, Japón, Rusia, India y los diferentes países de Latinoamérica. La música y su comida típica atraen a propios y turistas a sus stands. Este evento se realiza una vez al año en el parque aledaño al Monumento de la Bandera.